El día de hoy hicimos un pequeño homenaje a nuestros estudiantes, los alumnos de ontología. Tuvimos un número de zumba, una actividad antes de hacer el brindis. Hemos preparado un pequeño ágape, unos bocaditos, gaseosas, para poder compartir y brindar por el Día de la Juventud. Fue un evento pequeño, pero muy animado. Estamos muy contentos que todos los alumnos, inclusive algunos docentes, se aprendieron en la actividad física, que hoy en día es muy importante. Y bueno, estamos aquí muy contentos y deseamos a todos los jóvenes una feliz primavera. Y a los que somos adultos con ese espíritu de joven, obviamente también. Yo soy la alumna Rocío Paiva de la Facultad de Ontología y estamos todos acá reunidos celebrando el Día de la Juventud. Y esto fue un pequeño festejo que nos organizó la institución de la Facultad de Ontología. También contamos con la presencia de Cintia Petrosini, con quien estuvimos realizando un baile de zumba. Y también estuvimos compartiendo bocaditos entre todos los cursos y con los profesores también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!